Hola, queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Les saluda el padre Bayron. En esta ocasión voy a tener una entrevista virtualmente con alguien que conocí por ahí en las redes sociales y que su vida de principio me llamó la atención y un poquito ahora que le conozco más, todavía más. Así que dispónganse a conocer un poquito esta vida que sé que algo de bueno nos tiene que dejar y sobre todo edificarnos en la fe. Presten mucha atención. Alejandra, muy buenas. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Hola, padre Bayron. Muy contenta, muy bendecida de estar en esta oportunidad con usted. Súper, súper contenta. Muy bien. Yo he escuchado su acento, pero todavía no lo puedo identificar. ¿De dónde es? Bueno, yo soy peruana, pero tengo viviendo en Estados Unidos ya 10 años, entonces tengo un poquito de mezcla, creo, de... Mi esposo es cubano, entonces también tengo por ahí una influencia de su parte, pero sí un poquito mezclado mi acento. También los peruanos me oyen y no... Tienes alguito ahí distinto, algo distinto. Es verdad, es verdad. Algo que no deja rápidamente localizar. Ya no soy de aquí, ya no soy de ningún lado. Algo que quisiera que las demás personas sepan es que yo he conocido a Alejandra a través de las redes sociales. Por allí en algún momento ella me escribió para compartir un poco del proyecto y esto. Ella tiene un canal, el cual ya nos va a decir cómo se llama, también para que por ahí se pasen un ratito. Y luego yo tuve una misión en Houston y coordinamos un poco que quizá nos encontrábamos allí, pero al final no hubo cómo. Y decía al principio en la introducción que he conocido un poco de ella y me ha llamado la atención y por eso he querido compartir esto con ustedes. Con lo cual quisiera que Alejandra nos comente un poco de su misión en las redes sociales, cómo ha sido esto para ella, cómo nació y que ahí nos vaya un poquito también haciéndonos partícipes de su proyecto. Claro que sí, claro que sí, padre. Bueno, yo me convertí al catolicismo porque en realidad durante toda mi vida, la mayor parte de mi vida fui a una iglesia protestante, una iglesia evangélica. Crecí yendo a esta iglesia desde que tenía aproximadamente dos años hasta los 21 años. Ahora tengo 32. Estuve bastante involucrada porque mis papás perdieron a mi hermanito cuando tenía casi 11 meses de nacido y fue bastante duro para ellos. Ellos venían de familias católicas. Por parte de mi mamá un poquito católico light y por parte de mi papá un católico más comprometidos. Pero bueno, en fin, ellos se vieron refugiados en esta iglesia, una iglesia muy muy bonita, muy cálida, gente muy buena, que los apoyaron muchísimo. Y bueno, pasó esto, la pérdida de mi hermanito y ellos se involucraron mucho. Y yo crecí ahí desde más o menos casi tres años de edad hasta los 21. Me mudó para Nueva York. Nos casamos, me caso. Muy jovencita, 21 años. Y nos mudamos para Nueva York. Y bueno, ahí conocemos, mi esposo y yo, ambos somos cantantes. Entonces cantábamos mucho en misas y entonces en muchas bodas. Y así fue como nos conocimos, cantando en un teatro. Y cantábamos en misas y comencé a estar más en las iglesias católicas, por el tema de la música. Entonces fue más o menos por ahí que yo empecé a descubrir de la fe católica. Que en realidad había hecho la primera comunión de niña, pero era bastante ignorante y bastante era como una perseguidora de católicos. Hablaba muy mal de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa culpa que tengo de haber hablado tan mal de nuestra iglesia, o sea, terrible, que es, digo, Dios mío, perdóname, ¿no? Perdóname por este daño que tengo que ver la forma de corregir, ¿no? Tengo que corregirlo, tengo que hacer todo lo que sea a mi alcance para hacer saber a las personas la verdad. La verdad tuya, la verdad que finalmente nos hace libres, ¿no? Entonces, sí, va por ahí más o menos. Mi esposo si era católico, yo no. Pero él fue el primero que plantó esta semillita, poco a poco. Y me imagino que de esa culpabilidad y también responsabilidad de haber hablado mal, como a veces decimos, como de una verdadera madre, ¿no? Y luego agachar la cabeza y decir, oh, no, ¿qué hice? ¿qué pasó? Nace de allí ese proyecto de evangelización. ¿Cómo se da esto luego? Yo tengo a mi primer bebé y me quedo en casa con él. Entonces, todo lo que hacía era básicamente, bueno, dejo de trabajar, me dedico al bebé, y todo lo que hacía era básicamente investigar. Me la pasaba todo el día casi, bueno, además de cuidar el bebé, pero todo mi tiempo libre me lo dedicaba, me lo pasaba tratando de investigar, porque ya algunos amigos me habían hablado de la fe católica, ¿no? Y me habían dicho, porque yo publicaba cosas en mi Facebook personal, ¿no? Incluso decía, no importa la religión, me importa la religión, lo que importa es estar, porque ya antes era la iglesia católica es la mala. Y luego era como que como comienzo a cambiar un poquito y estoy más involucrada en la fe católica y digo, bueno, ya no importa la religión, porque la iglesia católica no era mala como yo pensaba. Entonces, no importa la religión y qué sé yo, y luego pues se da todo esto, ¿no? Este deseo así que me inundaba el pecho. Yo tengo que investigar y comencé a escribir mucho, a escribir mucha apologética, ¿no? Desde lo que yo ignoraba, de toda la ignorancia que yo tenía acerca de, no sé, las imágenes, o la confesión, etcétera, etcétera. Y de todo lo que leías, leíste, este, ¿qué fue lo que más te impactó quizá? Y tú dijiste, no, 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 veo que tengo que hacerme católica. La primera cosa que me sorprendió y que yo me molesté con mi mamá, porque mi mamá lo sabía, y sabiéndolo iba a una iglesia evangélica. Estábamos un día en el auto, estábamos en el carro con mis papás, y en ese entonces mi novio, y comenzamos a hablar, qué sé yo, de la iglesia que íbamos a ir, nos acompaña a ir a la iglesia, y él como que, mmm, como él es que es apólico, ¿no? Entonces él como, mmm, él no quería, pero al final, bueno, como que se sentía comprometido, y bueno, terminó yendo también. Y entonces él dice, ¿no? Me comienza a hablar de la historia de la iglesia, de que fue Cristo el que fundó la iglesia, y yo le digo, no puede ser, eso no es verdad, o sea, imposible. Y me dice, pero claro que sí, Jesucristo en persona fundó la iglesia, y por eso hay una línea directa de papas desde San Pedro hasta el papa actual. Y yo, y mi mamá sí, efectivamente. Y yo, mamá, ¿qué sabía? No puede ser que había otra iglesia. Para mí fue, wow, explotó mi cerebro, de verdad, totalmente. Por supuesto, sí, el hecho histórico es tan maravilloso, ¿no? Para encontrar la verdad, exactamente, es tan fuerte. Y eso es a veces un poco lamentable, ¿no? Que a veces los hermanos cristianos quieren desvincular totalmente la historia, desvincular toda la tradición, desvincular todo lo que no contenga supuestamente la Biblia, ¿no? Y que a la par eso es una contradicción tremenda, ¿no? Porque la misma Biblia, para llegar a determinar qué es palabra de Dios, se necesita de algo externo a la Biblia, ¿no? Para que alguien diga, eso es palabra de Dios. Entonces, desvincular lo externo y decir solo lo que está ahí escrito, uy, esto es un grave error, ¿no? Que contradice totalmente nuestra humanidad y toda nuestra historia, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y curioso que tu página se llama Razón de Fe, ¿no? A la final, ¿cómo decidiste ponerle este nombre? Fue porque yo necesitaba, bueno, este pasaje de la Biblia de San Pedro, en donde dice, estén preparados para dar respuesta de su fe, ¿no? Entonces, era como que la razón, la esperanza, la razón de fe, que es Cristo mismo. Entonces, por esa misma razón hice el logo como rojo por el amor de Dios. Y entonces era como que, sí, yo necesito dar razón de, porque muchas veces yo siento como que, cuando yo era evangélica, ¿no? Yo sentía que era como que, es una fe un poco muy espiritual, pero que no está fundada en los apóstoles, que básicamente son testigos de la iglesia. O sea, bueno, básicamente la fundación y lo que hace, bueno, son personas dignas de fe, ¿no? Que puede, que, a ver cómo lo explico, que hace, o sea, que nuestra fe sea razonal. O sea, es una fe razonal, no es una fe totalmente basada en, ok, creo en la Biblia, pero, ¿y quién te dio la Biblia? Exacto, ¿no? A ti, quién te dio la Biblia, pero, o sea, pero es que tiene una fundación que es la palabra de, 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 de los discípulos y etcétera, ¿no? Entonces, esa fue básicamente la razón, perdón que hay mosquitos, ¿para qué? Pero sí, básicamente era, era la razón, la razón de nuestra esperanza, la que yo quería compartir. Interesante, ¿no? Hay una, hay como dos polos, a veces, en la, en el acto de creer, ¿no? El uno y los dos son malos, ¿no? El uno es el hecho de decir, yo creo en todo sin base razonable, ¿no? Eso se llama superstición, ¿no? Y eso es un pecado tremendo contra la fe, ¿no? Y el otro lado está, en cambio, yo solamente creo en lo que puedo comprobar casi que científicamente, ¿no? Y eso es el racionalismo, y también es un pecado contra la fe, ¿no? En cambio, la fe auténtica es la que se va elevando, ¿no? Hacia la verdad revelada por medio de la fe, el hecho de saber que hay cosas que no se pueden entender, pero que mi razón sí alcanza una comprensión suficiente para dejarme satisfecho, ¿no? Es decir, me siento seguro aquí, ¿no? A pesar de que no pueda, digamos, explicarlo y entender todito, esa satisfacción intelectual también hace que el acto de fe no sea ni superstición, ni sea racionalismo, sino que sea realmente un yo creo espiritual, ¿no? Que es un don de Dios, ¿no? Y qué bonito que tú hayas experimentado también esto al acercarte a la iglesia, ¿no? Ahora, ¿qué contenido normalmente sueles publicar? Porque he visto que hay bastantes personas que están detrás de la página, siguiéndola me refiero, ¿no? Principalmente yo tengo mucho que agradecerle a mis amigos de Rincón de Apologética Católica que compartían mis videos muchísimo y hicieron que... Yo hacía muchos videos, empecé haciendo muchos videos hablando de temas de fe, ¿no? De Biblia y tradición, etcétera. Muchos, muchos temas. Entonces, ellos compartían mucho mis videos y, bueno, varias páginas de Apologética, muchísimas. Y eso hizo que alcanzara más gente, ¿no? Y he dejado de hacer bastantes videos por bastante tiempo y es algo que voy a retomar muy pronto. Ya pienso hacer un video al mes, por lo menos, porque tengo cuatro pequeñines y más el trabajo que es bastante complicado, pero que voy a manejar. Con la ayuda de Dios lo lograré. Entonces, definitivamente sí, aunque sea... Y mi esposo siempre anda detrás de mí, tienes que hacer tus videos, tienes que hacer tus videos. Bueno, es un proyecto que tengo y que esperemos en Dios que se pueda realizar. Qué bonito, qué bueno. Entonces, hasta ahora te conocemos un poco, Alejandra. Ya sabemos que pasaste de una confesión de fe distinta a la Iglesia Católica. Eso ha motivado a la creación de esta página y te sientes todavía como responsable de dar más. Y sobre todo por tantos seguidores que están allí, ¿no? Como a la expectativa también. Qué bonito. Ahora has mencionado que tienes cuatro niños. Algunas mujeres, madres, dicen que son cinco cuando tienen cuatro. Porque también lo ponen ahí al esposo. ¿Al esposo? Ahora, ya entrando un poquito más a ese contexto familiar, porque la fe lo involucra a todo, ¿no? No solamente es un espacio, una etapa o una esfera, sino que es total. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Cuatro niños, ¿no? Y solamente tienes treinta y un años. Esto también es un testimonio de fe muy grande para la sociedad actual que dice, no, yo solamente quiero tener un niño o máximo dos, la parejita y no más. Y luego ya incurren lamentablemente a algunos métodos no moralmente aceptables. ¿Cómo ha sido para ti esto? Y también, ¿qué dice tu familia? Ha sido bastante duro, no lo voy a negar. Porque yo vivía sola con mi esposa aquí. Entonces, es bastante triste tener que dejar a un bebé tan pequeñito, ¿no? En el daycare. O sea, eso era para mí un horror, ¿no? Ha sido bastante duro. Bueno, el primer bebé tuve la dicha de poder, la bendición de poder quedarme en casa con él por su primer año, ¿no? Estuve un año con él. Pero luego empecé a trabajar justamente para la Iglesia Católica en Brooklyn y yo no tenía mucha licencia, ¿no? En ese momento tenía que volver al trabajo, sí o sí, cuando tuve mi segunda bebé. Entonces, ha sido bastante complicado porque no tenía familia aquí. O sea, no es que voy a dejar un ratito del bebé con mis papás, o con una prima, o con mi hermana. No tenía nadie aquí, ¿no? Básicamente. Entonces, ha sido bastante difícil, pero felices. De verdad que para nosotros no hay mejor bendición que cada uno de ellos. Y tienen una personalidad de acá. Es tan lindo, o sea, ver sus personalidades, el amor que se les siembra a Dios, ¿no? Y cómo oran, cómo participan de la misa. Es muy, muy lindo. El más chiquitito tiene ocho meses a cumplir nueve. Es bastante pequeñito. Todavía él no entiende nada, pero veo, pues, ¿no? Los frutos del niño mayor que tiene siete años y de la segunda que tiene cuatro. Entonces, sí, es muy, muy lindo. Muy divertido tener niños. La verdad es que divertimos muchísimo. Es muy, muy divertido. Yo imagino. Y ya lo que pasa aquí. Entonces, están aquí. Ya se establecieron aquí en Houston con nosotros, que nos movamos aquí hace tres años y medio. Y ellos ya tienen casi un año aquí. Entonces, todo un poquito más fácil, con un poquito más de ayuda. Pero sí, muy, muy, muy bendecidos. De verdad que sí. ¿Cómo una madre joven intenta, y según parece lo hace, inculcar la fe en los niños? Yo creo que es en tu vida, en todo momento. Para nosotros siempre Dios está presente en todo. Para nosotros es el centro de nuestra vida. Entonces, yo justamente, y es algo que quería comentar, me han escrito personas a la página de Razón de Fe pidiéndome oraciones por sus niños. Y aprovecho también a tus seguidores y a ellos mismos para contestarles sobre eso. Yo tengo muchos amigos que vienen de familias católicas muy comprometidas con su fe, ¿no? Como que viven verdaderamente su fe. Sin embargo, he visto que ellos no han seguido, ¿no? No han seguido la fe, han entrado un poco en todo menos la fe, ¿no? No sé, los ves como metidos en nueva era y miles de cosas o totalmente racionalistas, totalmente contrarios a lo que ellos vivieron en su hogar, ¿no? Y yo creo que esto tarde o temprano, el hecho de haber sido criados con esa semilla y esa tan buena fundación, yo creo que eso es un tiempo que ellos están viviendo, pero yo creo que ellos van a volver definitivamente a la fe. Yo estoy completamente segura de eso porque veo a sus madres en oración, veo a sus madres, a sus padres, ¿no? Totalmente pendientes de ellos y estoy segura de que eso solamente, ¿no? Así como yo que estuve bastante perdida y luego me encontré con Cristo y Cristo siempre está ahí esperándonos. Y también creo, otra cosa más que sí es muy importante tomar en cuenta es de vivir una vida coherente, ¿no? Con tu fe, porque muchas veces estamos en misa y estamos pellizcando a los niños, ¿no? Y yo creo que eso como que, pero, o sea, cualquier contradicción, ¿no? O sea, entonces creo que es importante que haya una coherencia de que la misa es un momento de amor, es un momento de, ¿no? De vivir, vivir de acuerdo a eso, ¿no? Y no solamente hablar de Dios, hablar de Dios, sino que nuestra vida finalmente va a ser el ejemplo el que arrastra, ¿no? Qué interesante, qué bonito, ¿no? Y también otra pregunta que me salta ahora en relación a esto es, ¿cómo es para ti? Has dicho ya un poquito, ¿no? Pero quizá profundizar esta idea, ¿cómo es para ti el hecho de ver, digamos, tu vida, ¿no? Tus planes, tu futuro y saber que todavía tienes a cuatro niños que criar, ¿no? Y saber, digamos, interiormente también en ciertos momentos quizá en la noche pensarlo y decir yo voy a estar en casa prácticamente ayudándoles y criándoles y todo, quizá también compaginando con el trabajo, no sé ahora cómo lo haces y quizá pensar, ah, el hecho de querer viajar bastante o cumplir todos los sueños que yo quisiera si sé que todavía tengo que estar con ellos, ¿no? Y eso de ley quita un poco de tiempo y a veces bastante y ahora sí son cuatro. Digo, menciono esto porque hay muchos jóvenes que también piensan, no, no quiero tener hijos o si quiero quizá uno, quizá a uno me lo puedo llevar a cualquier lado o dos, ¿no? O quizá también si es solamente uno o dos lo puedo poner en un jardín mientras yo me supero y poniendo como más énfasis en la parte más profesional, en la parte más de esta realidad presente y no más bien quizá atreverse, ¿no? A dar más hijos a Dios, el hecho de decir, bueno, quizá a veces toca renunciar a ciertas cosas por amor, ¿no? Y por sembrar en otros algo que es superior a cualquier, yo qué sé, inclusive hasta un título si lo quiero poner ahora como ejemplo, ¿no? ¿Cómo es para ti y también que seguramente habrán algunos momentos difíciles o complicados o también hubo en algún momento como que dijiste, no sé, sí, no, ya no quiero tener más hijos o no, eso es demasiado. O yo también quisiera realizar cosas que he visto en mi vida y que ahora no las he realizado y yo quisiera, pero ahora tengo a esos niños. No sé, ese contexto, ¿no? Sí, para mí, cuando tuve el tercero, fue devastador para mí, o sea, y lo dijo como una vergüenza terrible. Me muero de la vergüenza, de verdad, es la verdad, no voy a mentir, no voy a mentir. Fue terrible para mí, entró en una crisis de fe muy grande y me contacté con todos los amigos de Apolojeta, sabidos y por haber, y les dije, por favor, no es por mí, lo necesito, ya no puedo más. Porque la idea es que es lo que como te ha programado el mundo. El mundo nos ha programado para decir más hijos, pues ya, o sea, no vas a poder lograr absolutamente nada, no vas a poder salir adelante, todo es más difícil y eso es cierto, es más difícil, pero vale la pena. Nada de lo que vale la pena es fácil. Vale la pena, no cambiaría a ninguno de mis hijos por nada, por ningún éxito del mundo, jamás. Al contrario, siento que, y es algo que me ha pasado, o sea, con mi primer bebé, yo estaba ya a punto de empezar mi carrera de canto, o sea, yo ya empezaba a audicionar en Nueva York y me estaba, y estaba ya trayendo a bastantes compañías de ópera allá. Entonces, era como que, y salgo embarazada y tuve la mejor audición y estaba embarazada, ¿no? Y yo había tenido una pérdida de un bebé antes. Justo cuando resté en casada, a los tres meses, perdí un bebé. Entonces, yo, era muy duro para mí, era muy, fue terrible para mí eso, muy, muy, muy duro. Y entonces, yo, yo dije, Dios mío, yo igual voy a seguir haciendo mi vida como si nada, porque tuve este problema y yo, yo no sé qué va a pasar, te lo dejo todo a ti, en tus manos. Y en ese momento, cuando tuve el primer, en mi primer bebé, yo creía mucho en Dios y sí, tenía mucha fe, pero no tenía la fe más sólida que tengo ahora, ¿no? Estoy en proceso todavía, no estoy, estoy luchando contra miles de problemas personales, o sea, de superación que necesito mejorar como persona. Pero, pero en ese momento no tenía el conocimiento, no tenía las bases que tengo ahora. Entonces, yo, yo estaba más enfocada en mi carrera, ¿no? Yo quería cantar y yo dije, yo vine a Nueva York porque yo quería hacer una carrera de ópera y bueno, enfocadísima en eso. Entonces, empecé, pues, este, es más, nos querían, me querían dar becas para miles de cosas, a mi esposo también, les habló muchas cosas interesantes, importantes. Pero bueno, salí embarazada y yo fue como que, ay, Dios mío, pero por qué, Dios mío, pero por qué me haces esto, pero yo rechegaba con ti. Yo, imagínate qué atrevimiento. Yo discutía con Dios y le decía, pero qué, qué barbaridad contigo, o sea, por qué me haces esto. Y al final me di cuenta que, wow, mi realidad, mi verdadera vocación era ser mamá. Esa era mi vocación. Y Dios me lo, me lo, me lo, me lo concedió y vivo agradecidísima por eso. Esa es mi vocación. Yo desde pequeñita me ponía, bueno, creo que todas las mujeres, ¿no? Que me ponía las almohadas, que yo pensaba embarazada y bueno, ahí embarazaba poco. Esa es la verdad que muy, muy agradecida conmigo. Y Dios sabe exactamente lo que es mejor para ti. Sí, exactamente. Y el canto no te lo ha quitado, ¿no? Entiendo que cantas en la iglesia. Sí, sí. Entonces, ¿qué más? Exacto. No puedo quejar. Sí, qué bueno. Claro, y a esto llegar a esa comprensión no es tan fácil, porque hay una cuestión humana, ¿no? Una realidad de sueños, de ideales, que pesan tanto a veces y a los que uno mucho se aferra que a la final puede romper hasta con Dios, ¿no? Y decir, no, esto, ¿qué te pasa? Yo tenía esos proyectos y tanto que oré para que me salga esto de aquí y ahora me sale esto otro. Y solamente uno al final, como cuando ya mira para atrás y un poco entiende, solamente dice gracias, ¿no? Ah, gracias por todo lo que has hecho, ¿no? Quizá ya como para ir terminando, quisiera también preguntarte algo también de tu vivencia, digamos, más personal, más íntima en relación a Dios. Disculpa que entremos ahora así un poquito a tu corazón, ¿no? Y es desde tu experiencia familiar, ¿no? Casada, hijos, tu experiencia de fe, ¿no? Que normalmente esto va marcando y va como dando ciertas pinceladas, ¿no? A esta obra que va haciendo Dios en nuestra vida. ¿Quién es Dios para ti, no? Justamente el día de mañana la pregunta es, ¿no? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo, no? Le dice Jesús a sus apóstoles, ¿no? Entonces, de esa experiencia familiar, de matrimonio, de misión, inclusive el canto entrará aquí también, no lo sé. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesucristo en tu corazón? Bueno, Dios es todo para mí. Es todo. Es el aire que respiro. Es absolutamente todo. No me imagino una vida sin consultarle cada cosa que haga Dios. O sea, es todo. Es que Dios está en absolutamente todo. Y lo puedo ver en todo. Es tan grande su amor, tan perfecto, tan increíble. ¿Cómo nos puede dar absolutamente todo lo que nosotros necesitamos? Mucho más allá de lo material. O sea, nada que ver. Claro, somos materia, que también necesitamos cosas materiales. Pero en el sentido de que las aspiraciones que una persona pueda tener, los planes que uno pueda tener, y de un momento a otro conoce mucho más de ti de lo que tú te puedes conocer. Yo no sabía que me apasionaría tanto este tema de la fe, de la fe en su iglesia, de la fe, lógicamente, en él. Y es de verdad que ya quiero llorar. Porque es demasiado, de verdad, estoy muy enamorada de Dios. De verdad que sí. Muy, muy, muy enamorada. Y gracias a Dios por haberme dado un esposo que también vive esa fe, ¿no? Esa fe tan bonita, tan que abarca todo en su totalidad, ¿no? Por eso el católico que es universal y que abarca absolutamente todo. Es una maravilla. Es lo más hermoso que una persona pueda encontrar. La verdad que sí. Yo ya iba terminando, pero más bien quería hacerte una última pregunta. Y es, este, el conocer a tu esposo fue también en Dios. ¿Cómo fue esto? Y, ¿cómo ahora lo ves, no? O sea, ¿cómo, ah, ahora me doy cuenta de cómo Dios tenía esto preparado, no? ¿Cómo fue eso? Mi mamá me cuenta de que desde que yo tengo 15 años, ella ora por mi esposo. Oraba mucho. Desde que yo cumplí los 15, ella empezó a preocuparse por eso. Y mi hermanita tiene 16, entonces también está en ese proceso. Entonces, ella, ella oraba mucho por eso, ¿no? Porque ella le preocupaba mucho. Y incluso ella tenía, ella soñaba, tuvo sueños y me decía, yo creo que tú te vas a casar con un muchacho que no va a estar, no va a estar, no es de Perú, no es Perú, no es extranjero. Yo creo que va a ser, y va a ser muy bueno. Ella tiene que le asusta a este tipo de cosas. Ella vive asustadísima de estos sueños reveladores que tiene. Y yo, ay, mamá, no te cuentes nada, no quiero saber. Pero, pero ella es muy católica, se volvió a la iglesia, ¿no? Y ella oraba mucho. Y eso es algo que todas las mamás y papás tienen que hacer. Orar por la vocación que voy a tener sus hijos, ¿verdad? Porque, sí, oró muchísimo y de verdad que ahora se puso a llorar porque él todo, todo preocupado por la entrevista y acomodando las cosas. Ay, qué lindo. Sí, de verdad, ha sido una bendición. Y fue la primera semilla para yo encontrar la fe católica. Entonces, muy, muy bendecido, de verdad que sí. Qué bonito, qué bonito, Alejandra. Por último, ahora sí, imagínate que estás allí y que delante de ti se encuentran dos chicas que pueden ser mil, ¿no? Pero imagínate el rostro de dos, ¿no? Que están allí y han escuchado esta entrevista y que tienen 18, 22 años y que tienen muchos temores quizá en su vida y que no encuentran quizá paz o felicidad o por lo menos una luz en medio de situaciones como oscuras. Así, en un tema tan, pero tan general, tan general como lo que he presentado. ¿Qué les podrías decir? Y sería como la última pregunta. Bueno, yo creo que lo más importante que podemos tener es la conexión, la comunicación, la relación con Dios. Mantenerse siempre en oración. Que Dios va a proveer de absolutamente todo lo necesario para encontrar la verdadera felicidad que está en Dios. Y no hay nada, absolutamente nada, fuera de eso. Bueno, yo creo que hay muchos, y como comentaba, de cuando salí embarazada del tercer bebé, que fue tan difícil para mí, ¿no? Muchas veces nosotros vemos todo con ojos humanos, ¿no? Con ojos de, bueno... Pero al final es como cuando ya lo estás, cuando entregas absolutamente todo en manos de Dios. Todo es tan fácil. No voy a decir, no voy a decir que no hay luchas que tengas que vivir, ¿no? Pero puedes descansar en sus brazos. Descansar todos sus problemas, ponérselos en manos de él. Y el peso es mucho más ligero. Es una... Es una tranquilidad, una paz de saber de que tienes a Dios contigo. Que nunca te va a abandonar. Que nos ama, Dios nos ama tantísimo. Y que somos tan importantes para ellos que muchas veces yo no lo... Pienso en mi hija, que tiene cuatro años, y que la veo que a veces se preocupa por una cosa chiquitita, tonta, y que yo le digo, pero sí, ¿por qué te preocupas por esto si yo te voy a dar lo que necesita verdaderamente, ¿no? Y eso mismo es la... Y creo que siendo papá vas... Te vas dando cuenta del amor de Dios con nosotros, ¿no? Por ejemplo, la otra vez le servía leche, ¿no? Estaba preparando la leche a los niños y a Gabriel, al mayor, le daba bastante leche. Y a Belén, la segunda, le daba... A María Belén le daba poquita leche. Y yo decía, cualquier persona que va a ver me va a volver sirviendo a decir, ah, quieren más a Gabriel porque le dan más leche, ¿no? Pero es porque sabes perfectamente... Sé perfectamente que Belén no se la va a tomar completa y que es mejor darle esta cantidad de leche. Entonces, Dios es así con nosotros. Y yo dije, wow, era como que... En ese momento era como que Dios se pronunció y dijo, mira, yo doy a cada uno lo que cada uno necesita. Y entonces, no hay nada que tomar. No hay nada que tomar si tenemos a Dios de nuestro lado. Qué bonito. Alejandra, muchísimas gracias por esos minutitos que nos has regalado. Sí. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Y también aprovecho para decirte que te voy a tener presente en las oraciones. También a tu proyecto. Y yo voy a estar ojeándolo, ¿no? Voy a esperar a que hagas los videos, a ver en qué momento los pones. Y estamos en comunicación, ¿no? Ahora, ahora sencillamente les voy a dar la bendición y quizá al final también tú te despides de todos los que han llegado hasta aquí viendo el video, ¿no? Listo, queridos hermanos. Espero que esto también les haya servido a ustedes de mucho. Sé que hay muchos puntos que definitivamente están tocando a las realidades que ustedes tienen que vivir. Así que también, en ese sentido, por todo esto que han aprendido y para que esto cale y dé fruto espiritual en su vida, yo les doy ahora la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por mi parte, muchas gracias y hasta pronto. Quizá Alejandra quiere también decir algo. Les mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte en nombre de nuestro Señor Jesucristo y les agradezco por haberse quedado hasta aquí y los que llegaron, mil gracias. Y un abrazo muy fuerte para este Padre. Muchas gracias. Hasta pronto.